Vamos a continuar con más información. Un peligroso delincuente del penal de Chayapalca en Puno estaría extorsionando al director de la orquesta Grupo 5, pero él no sería el único, el dueño de Armonía 10 también estaría recibiendo amenazas. En Chiclayo, el director de la orquesta Grupo 5 viene recibiendo amenazas de parte de unos presuntos extorsionadores desde el penal de Chayapalca en Puno. El Merchico Yaipen refirió que estas amenazas las viene recibiendo desde el 5 de enero donde le solicitan que colabore. El autor de estos mensajes extorsivos sería el peligroso delincuente Jorge Luis Torres Saavedra alias El Burro. El día martes mi hermano Jimmy, que es quien tiene cargo de la representación de la orquesta, me llama y me dice que había recibido una llamada desde el penal de Chayapalca o de alguien de Chayapalca, donde le pedían un apoyo económico, no dijeron el monto, en el cual como cualquier persona les cortó el teléfono, la seguían insistiendo y después a continuación vinieron los mensajes. Yaipen solicitó garantías para su vida, así como para su familia y nos contó que el dueño de la agrupación musical Armonía 10 también está siendo extorsionado e incluso lo estarían siguiendo en motos. Gracias por ver el video.